La lista es larga y sigue. Ya la Biblia nos alerta, ¿verdad? Ya dice cómo van a ser. Y justamente con los avarientos, con los blasfemos, con los amadores de sí mismos, caluniadores, están los desobedientes a los padres. O sea, Dios odia la desobediencia. Y los papás y las mamás también, ¿verdad? A nadie le gusta. Cuando usted habla una cosa, y nuestros, me incluyo en eso, tenemos una hija, no nos hacen caso, ¿verdad? Nos dejan furiosos, porque usted sabe a dónde va a dar. Pero como ellos saben todo hoy, es difícil para mí hablar hoy. Yo no te puedo hablar, lo que salió bien para mí, va a salir bien para usted. Pero yo puedo hablar de la palabra de Dios, que se renueva cada día. Y que Dios es lo mismo ayer, hoy, y siempre lo será. Entonces, si seguimos lo que dice la palabra, siempre va a salir bien. No tiene como salir mal. Yo voy a tratar de leer, porque es más fácil para mí. Yo ya pasé de los 50 y mi hija va a cumplir 30. Entonces, en aquel entonces, era una clase de niño que nascía. Hoy es otra clase de niño. Cuando yo nací, yo tardé un tiempo para abrir los ojos. Mi hija ya nació con los ojos así, abiertos. Y los niños hoy ya nacen bailando chacananga. Usted ya nacen pidiendo la señal de Wi-Fi del hospital, los niños hoy. Entonces, para mí es difícil hablar, para una generación hablar, lo que yo hice y las mamás de hoy con los niños que nacen hoy. Yo no sé si es lo que comemos, pero los niños hoy vienen bien adelantados. ¿Verdad? Bien adelantados. Y por un lado es bueno, pero bueno para quien sabe aprovechar eso, para el lado bueno. Y es peligroso también. Es bien peligroso. Entonces, hoy las mamás de hoy enfrentan cosas diferentes. Pero nuestro Dios es inmutable. Y su palabra se renueva. Ya dije eso. Entonces, si salió bien para mí, que pueda salir bien para usted. Los chiquitos. Ya en la concepción, debemos entregar nuestros hijos al Señor. Nadie que esté en síntesis, por lo menos que sepamos. Pero si usted, para un futuro, puede bendecir a otra persona con esta palabra. Ya cuando usted está embarazada, entrega a su hijo al Señor. Desde ahí. Y ora por él. Y lee la Biblia. Porque ahí está un bebé que te está escuchando. Entonces, usted lee la Biblia. Lee para él. Y él conoce la voz de la mamá y del papá. Quizás no sepa lo que usted está hablando. Pero lee la palabra de Dios para él. Dios tiene su forma de comunicarse. Con todos nosotros. Amén. Oración es siempre la primera cosa. Porque muestra nuestra dependencia del Señor. Nadie sacó un diploma para ser madre y para ser padre. ¿Verdad? No sabemos cómo ser madre. Entonces, yo dije a mi hija un día. Porque dijo, ay, mamá, yo no sé. Y como, yo no sé cómo va a ser, yo dije, mi hija, no te preocupes. Porque cuando nace un hijo, nace una madre. Nace un padre también. Un poquito después, pero nace también. Es verdad. Es lento, ¿verdad? Estoy hablando alguna mentira. ¿Verdad? ¿Verdad? Viene la responsabilidad para los dos. Pero la mamá parece que ya pasa nueve meses ahí con el horno, ¿verdad? Y comunicándose con el bebé, poniendo en mente que su vida cambió. Y el papá, pobre. Está un poco afuera, ¿verdad? Entonces, llega después el Wi-Fi. Llega después para el papá. Pero llega. Pero llega también. Entonces, la oración es siempre la primera cosa. Nace un hijo, nace una madre y nace un padre. Cabe a nosotros la educación de nuestros hijos. Ahí su hijo chiquito. Déjalo, Marisol. Déjalo. Déjalo. Ahí su hijo chiquito, así inocente, precioso. Usted dice, ay, todo es lindo, todo es maravilloso. Pero la palabra de Dios dice también que la tendencia del ser humano es inclinarse para el malo. Entonces, cabe a nosotros protegernos a nuestros hijos de esa tendencia de inclinarse al malo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos vienen con 50% de uno, 50% de otro. Pero no vienen con nuestro 50% de nosotros convertidos. De usted hoy, como usted es hoy. Que usted conoce al Señor, que usted ora, que usted lee la palabra. Recuerda, recuerda como usted era antes. Hay algunos bien nuevecitos en la presencia de Dios. Pero como usted era antes de conocer al Señor todavía. Su hijo va a venir con eso. Con ese reino ahí. Porque es Dios quien transforma a uno. Entonces, usted que conoce la palabra. Que es una persona de oración que depende del Señor. Usted, su hijo depende de usted. Toda una vida, pero cuando es chiquito, está en su formación. Entonces, usted va a ayudar en esta formación. Decir no es muy difícil a nuestros hijos. Aún más cuando es aquel hijo que se tira al piso y no quiere. Y hace una birra, que se dice. Un berrinche en el supermercado. Usted no sabe ni qué hace. Usted hasta va para otro pasillo. No sé quién es. Y hasta habla feo. Mira, ay, esas madres de hoy. Y el hijo es de ella que está allá haciendo el berrinche. Es difícil decir no. Pero es necesario. No podemos estar siempre de acuerdo con nuestros hijos. Porque algunas veces ellos van a pedir cosas y van a querer cosas que no se deben, que no se pueden. Entonces, tienen que decir no. No y no. Y es no y ya. Porque yo no escribí en español, ¿verdad? Bueno, si nosotros no nos preocupamos con nuestros hijos, nadie más se va a preocupar. No cree usted que la maestra está preocupada si su hijo saca buenas notas, si su hijo va bien. Hoy en día, la maestra mal está ahí. No son todas. No podemos generalizar. Pero mal están ahí. Y los muchachos se pegan, pelean. Hacen de cuenta que... Igual que la madre del supermercado. Que se maten. No es problema mío. Antiguamente era diferente, ¿verdad? Las maestras eran más aplicadas con la enseñanza de nuestros hijos. Entonces, nuestro niño tiene que llegar a la escuela preparado con la educación de la casa. Mireme, usted, usted que es niño, sienta con sus piernitas cerradas. Las niñas le encantan estar con las piernas abiertas, de falda. No tiene noción, son niñas. Pero es de pequeño que enseña. Si usted no enseña de pequeño, cuando es grande también, no va a tener que hacer. Y va a tener esa noción. Y va a sentar. Es feo. Y nadie quiere decir que es feo. Es bonito. Es feo. Y ahí también... Y donde... Y como es, es en toda parte. No es solo en la escuela. En la casa, en la casa de la familia, en la casa de los amigos, en la iglesia. Entonces, es en la casa que uno educa. Estas cosas que nadie va a hablar en la escuela. La maestra no va a decir, cierra las piernas. Si soy yo, yo hablo. Porque sus niños ahí arriba son míos también. Entonces, yo hablo. Cierra sus piernitas. No hables algo. Hay niños que les gustan hablar fuerte con cualquier persona. No puede, mi hija. Es feo. No es bonito. Está hablando dos adultos y el niño llega, mami, 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 mami. Uy, eso no se puede. Solo el gordo que puede. Eso no se puede. El gordo puede, mami. No se puede. Tiene que decir, hijo. Recibimos una persona en la casa, ¿verdad? Que mi esposa estaba hablando con la mamá. Algo en serio. Y el muchachito. Madre, que no sé qué, que no sé cuánto. Pastor Clesio. Bueno, él conoció a Pastor Clesio en ese día. ¿Qué? 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 Conoció a Pastor Clesio en ese día. No es bonito eso. En nuestra época no somos tan antiguos así, ¿verdad? No tanto. No estuvimos en el diluvio. ¿Verdad que no? Quizás ahí atravesamos el Mar Rojo también con el pueblo, pero en el diluvio no. Pero en nuestra época era diferente. Una miradita, ¿verdad? De la madre y del padre. Uy. Usted ya sabía que estaba perdido. Estaba perdido. Mi mamá decía así, cuando su papá llegue. Dios mío. Dios mío. Pero él llegaba y no pasaba nada, porque yo ya estaba tan buena gente, todo el día. Ya me había portado tan bien. Y yo soy hija de padres mayores. Sí, porque la parte de él es más importante. Bueno, todo es importante. En fin, hoy es diferente, pero la educación es la misma. Los principios son los mismos. La moral y las buenas costumbres son los mismos. Entonces, pero hoy los niños no son los mismos. Hoy los niños son llenos de quiero, que mandan. Ellos creen que mandan. Ellos creen que mandan. Usted no puede barrar la cabeza para sus hijos. Jamás. Porque si usted barra la cabeza, su hijo después va a ser avergonzado. Y usted también. Porque va a llegar alguien que va a barrar la cabeza de su hijo. Quizás está la policía. Estoy hablando en serio. Quizás está la policía. Una cosa que yo apontei que yo quería mucho, mucho. Hoy las personas están viviendo en el automático, ¿verdad? Porque pasa tan rápido. Usted se desperta en la mañana cuando usted tiene que hacer la cena. Usted ya se desperta pensando en la cena. Y arregla un hijo, y arregla otro hijo, y arregla otro hijo. Vamos a toda la escuela, llega a la escuela, va al supermercado. Ahí usted va a trabajar. Y ahí usted va a hacer sus cosas. Ya está en la hora de agarrar los hijos de nuevo. Dar comida a sus hijos y sus nietos. El día termina, usted piensa que todavía está en lunes, ya es viernes. Ay, santo. No podemos seguir en el automático. Hay que parar y poner atención en las cosas que de verdad son más importantes. Nuestros hijos no vienen con carácter de Cristo. Cabe a nosotros meternos el carácter de Cristo en ellos. Más bien, vienen con nuestros defectos todos, ¿verdad? No voy a hablar de eso que Pastor Precio va a decir. No voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso. Yo no tuve una mamá convertida en la iglesia. Mi casa fue al revés. Fuimos nosotros los hijos que fuimos a la iglesia. Y después oramos mucho porque mi mamá tenía un corazón duro, igual que una piedra. Mi papá era más blando, pero como la mujer es el cuello, ¿verdad? El hombre es el cabeza, la mujer es el cuello. Entonces, mi papá era más blando, pero mi mamá volteaba. Más bien, ellos nos prohibían de ir a la iglesia. Nos prohibían de ir a la iglesia. Mi papá una vez hasta dijo que iba a romper mis piernas para yo no ir más a la iglesia. Y mi mamá me defendió en este día. No fue de la forma correcta, pero me defendió. Sí, porque yo pensé que iba a decir no, que la iglesia es un lugar de personas de bien. Y yo dije, si usted rompe sus piernas, ella va de gatas. Yo dije, no. Mejor me fui a dormir. Yo tenía mis pastores, no estoy hablando eso para promover ni yo ni a Pastor Clésio. Yo tenía mis pastores como mis ejemplos, porque yo los conocí cuando ellos, antes de tener su primer bebé. Y ellos enseñaron sus dos hijas en el camino. Son predicadoras del Evangelio. No quiere decir que nuestros hijos van a ser predicadores. Mi hija no es predicadora del Evangelio. Pero yo sé que ella tiene su forma del Señor trabajar con ella. Y va a llegar el momento que ella va a regresar a hacer. Ella no está desviada. Estoy hablando que ella va a regresar a trabajar en la iglesia. Hoy ella solo es un miembro de la iglesia. Pero cuando ella vivía con nosotros, ella era maestra de la escuelita. Y ella tiene ese don. Ella tiene ese don de trabajar con niños. Pero como ella está trabajando en la noche, es muy difícil para ella. Si entrar en la iglesia. Pero yo sé que también todo es un proceso. Cuando ella termine con este trabajo, va a regresar a trabajar para el Señor. Pero yo sé que no, 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 no. Si usted no prepara su hijo para esta vida, usted será cobrada. Y su hijo va a ser un sofridor. Porque la vida le enseña diferente. No cree su hijo para el mundo. Ninas son ninas. Ninos son ninos. Ninos no tienen novia. Ninas no tienen novia. Ninas usa ropa de ninas. Ninas no tienen no vamos adelantar las cosas. No dejemos eso pasar en nuestra casa. Amén? Me hizo entender? Así que son, mi gente. Ninas juegan con ninas. Ninas juegan con ninas. Ah, no puedo tener amiguita. Puede. Y amiguita también. Amiguita. Pero ya cuando llegan a una edad, es mejor que no, porque se aflora. Entiendo? Espera que sean adultos. Ninas no tienen novia. Y ninas no tienen novia. Ven, pastor Cleo. Pastor Cleo. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Un otro día, yo hablo así, continúe, los niños adolescentes. Vamos. Es así, hermano. Los adultos. Nosotros no vamos en una reunión, en una hora, hablar como se educa un niño. No vamos. No vamos. Imposible. Es mucha información. Y educación. Pero vamos estar una vez al mes, separando un viernes, para hablar del tema. Amén? Entonces, un día hablamos de una cosa, otra semana hablamos de otra cosa. Y así uno se va educando, como debe de ser. Abra su Biblia ahí, por favor. Voy a poner un versículo antes de hablar. Está en Jeremías. Aquí yo saqué la foto para... Jeremías 15 y 16. Jeremías 15 y 16. El profeta dice así. Al encontrarme con tus palabras, yo qué? Qué? Las devoré. ¿Qué tú tienes que hacer con esas palabras, hermanos? Jesús dice, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Lleno. Coração lleno. Si tú hablas mala palabra, tu hijo va a hablar qué? Si tú hablas mentira, tu hijo va a hablar qué? Mentira. Si tú de todo se burla, su hijo va a crecer qué? Un burlón. Coma la palabra que usted va a hablar con su hijo de qué? De la palabra. Eso es lo que educa, hermanos. Eso es lo que educa. No importa la generación. Y yo y mi esposa entendemos que el mundo ha cambiado. La gente ha cambiado. Pero la palabra es lo mismo. Y el efecto es el mismo que va a tener. Quizá uno tenga hoy una forma diferente de enseñarla. Una forma diferente de impartirla. Pero es la misma palabra. Y el efecto va a causar lo mismo. Amén? Entonces, comienza conmigo. Padre devorando la palabra. Y él dice, ellas eran para mí gozo y alegría de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. O sea que, debemos gozar-nos con la palabra. Devemos gozar-nos en la palabra de Dios. No es un peso. No es una carga. Es un gozo. Es una alegría. Ler la palabra. Estudiar la palabra. Aprender la palabra. Enseñar la palabra. No es una cosa que uno hace a la ligera de cualquier manera. No. ¿Cuál es el problema y la dificultad que tenemos? La mayoría de las personas que trabajamos, y a gloria a Dios por eso, no conoce el Evangelio. Gloria a Dios por eso. A mí me alegra mucho eso. Porque son almas que están siendo ganadas para Cristo. Son vidas que están siendo traídas a los pies del Señor. Gloria a Dios por eso. Pero no conocen el Evangelio. Saben muy poco del Evangelio. Entonces, como mi esposa dijo, no venimos de un hogar cristiano. Vengo de un hogar católico. Mi papá católico. Mi mamá católico. ¿Quién sabe ser católico? Peresinarse. Todo. Ahí, Virgen María. Ahí, Cruz Cré. Ahí, Dios. Ahí, Missón. Todo. ¿Quién sabe mi mamá de Biblia? Nada. Nada. ¿Quién sabe mi mamá? En días de finados, no se varia la casa. Ella varia la casa y ponía la sociedad detrás de la puerta porque no puede varia la casa. Día de muertos. Superdiciones. Super. Superdiciones. Entonces, si mi mamá es supersticiosa, ¿qué van a hacer los hijos? Superdiciosa. Lo que aprendimos, no heredamos, no heredamos. De verdad, Jeremías hasta dice, heredamos mentiras. Heredamos mentiras. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Heredamos mentiras. ¿Qué fue lo que yo heredé? Mentiras. ¿Qué fue lo que usted heredó? Mentiras. Entonces, tenemos un proceso doble donde usted tiene que aprender y al mismo tiempo enseñar. Proceso doble. Tiene que aprender, pum. Aprender y enseñar. Aprender y enseñar. Para poner a su hijo en un camino que usted está llegando. Que usted tampoco estaba. ¿Comprende, señor? Por eso hay mucho trabajo. Hay mucho que hacer. Por eso cuando convocamos a la iglesia, cuando se suena el shofar, todo el mundo tiene que venir. Cuando Israel suena el shofar, a la guerra, a la guerra. A orar, a orar. A ayunar, a ayunar. Tienes que ayunar por su familia. Un día de la semana, tienes que ayunar por usted y su familia. Tienes que ayunar por su familia. Tienes que ayunar por lo menos dos días de la semana. Pero bueno, un poquito de cada para que usted entienda. Y aquí yo voy a correr. Que para algunos quizás no sea algo nuevo. Si es nuevo o usted no entiende, se levanta la mano y yo me detengo. Amén. Me detengo. Vamos para allá. Ok. Doce principios de educación de los hijos. De acuerdo a la palabra del Señor. Vamos allá. Primero comienza temprano. Comenzar. ¿Qué? ¿No se puede abrir la tela? ¿Eso hay? Es que es lo que hay, miro. La presentación está cobrando ocho dólares por mes. Es lo que abrió. Nada quería abrir ahí. Nada quería abrir. Fue lo que me alcanzó. Es lo que me alcanzó. ¿Comenzar a qué, hermanos? Cuando se comienza la educación. ¿Qué dice Proverbios? Enseña el niño. El camino que debe andar. Y cuando ya esté viejo, no se apartará. Comienza pequeño, chiquito. Comienza, como dice mi esposa, en el vientre, leyendo la Biblia. Ella leía la Biblia, mi hija, en el vientre. Yo no lo pude hacerlo. Gracias, Oda, porque usted me entendió. Lo demás, el Wi-Fi no bajó todavía. Yo no pude. De pequeño. Entonces, si usted dice, ay, pastor, es un baby que sabe. 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 Ay, voy a leer la Biblia. Tiene un mes. Leía un mes. Un día. Ora con él. Ora por él. Es un trabajo de una vida, hermano. Entonces, yo digo, ay, mi hija, ha sido una bendición. Mira, mi hija, nunca hablamos una mala palabra. Mi hija nunca nos mentió. Nunca durmió fuera de la casa. Su primer novio, su esposo. Salió de la casa virgen a casarse. ¿Cuántos le gustaría que fuera así con sus hijos? Levanten la mano. Pero desde que nació, mi esposa, todos los días, con esa niña ahí, orando, leyendo por ella, yo llegaba a las 11 de la noche. Yo llegaba a la casa a las 11 de la noche. Todo el día, orando todos los días, leyendo la Biblia todos los días. Y yo, dando el ejemplo, disciplinando mi parte que me toca como padre. ¿Cuál es la parte que le toca? Sostener, mantener, dar ejemplo. Dar ejemplo. Como yo ya dije aquí, en Argentina mi hija tenía tres años. Nos sentamos a la mesa a comer y mi hija me dice, papi, ¿puedo orar por la comida? Con tres años. Pide para orar. ¿Cómo tú crees que yo me sentí? Yo, por supuesto. ¿Por qué? Porque mi hija nunca nos vio comer sin orar. Mi dierno, que viene con su raíz cristiana, pero americana, tíbico. Los americanos son los cristianos tíbicos que duelen. No son igual que nosotros, ¿verdad? No son igual que nosotros. Pero él sabe que vamos a comer, nos espera para qué. Cuando va a comer, conmigo, por lo menos. No sé si es, cuando están conmigo, todos esperan. Aquí, ¿cómo va a orar, señor? Y no importa donde estamos, estamos en la casa, en el restaurante, no importa donde yo estoy, mi hermano. ¿Vamos a comer? Paramos. Y oro en portugués para que ellos aprendan. Señor, abençoe esta comida. En nombre de Jesús, muy obrigado, Señor, por este alimento. Y oro en portugués. Dios, mi Padre, en el nombre de Dios Cristo Blesa el agua, blesa la gente Blesa la familia, blesa de mí De mí De mí soy yo Blesa de mí Hermano, cada uno es lo que es Diga, yo soy lo que soy Donde estoy Yo no soy pastor solo aquí, mi hermano Yo soy pastor donde estoy Y no te crees que yo soy bravo solo aquí No, yo soy bravo de otro lado En el restaurante yo reganio El que está sirviendo malo, muchacho ¿Tú estás trabajando gratis o qué? ¿O te están pagando? No, no, yo soy lo que soy Yo soy de Dios aquí, soy de Dios en la calle ¿Adelante usted querer? Y eso vamos hablar aquí en el estudio Ser una cosa en la iglesia Y otra cosa en su casa, mi hijo No, no funciona No, 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 no Enseñar Mira lo que dice aquí En hebreu En hebreu Significa Desde la infancia Hasta la adolescencia De la infancia O sea que tú tienes que estar ahí Todo el día con este chamaquito Esta chamaquito De que nace Hasta sus Treze años cuando decide si quiere bautizarse. Mientras que la formación lleva la connotación de estrechamiento o protección. Instruir a un niño significa enseñanza apropiada de acuerdo a su edad. Y esta comienza en la infancia. Enseñanza apropiada de acuerdo a su edad. A esa niña yo tengo que enseñarle lo que ella entiende. Yo no puedo hablar a ella como una chamaca de 13 años. No va a entender. Tengo la edad de ella. Tengo que bajarme y contar historias de la Biblia. Sua visita para que ella se duerme escuchando las historias y orar con ella. De acuerdo a su edad. Y ella tiene que vestirse. De acuerdo a su edad. Para de adelantar por esos muchachitos vistiendo como si fuera una mujer. No es una mujer, es una niña. Lo que tú estás haciendo es hacer su hija. A seduzir esos pedófilos. Para que ellas estén mirando a su niña con deseo. Hermano, por favor. ¿Qué está pasando con la cabeza de esa gente? No, no, no. Mira, se va a vestir como tiene que vestirse. De acuerdo a su edad. Y no me venga porque ay, mamma, a mí me gusta. Cuando te crezca, tú hagas lo que tú quieres. Mientras en mi casa, lo que yo te digo y déjice. ¿Qué vas a vestir así? Vamos para la iglesia. Va a vestirse como tiene edad para vestirse. Entonces, hermanos, somos lo que somos. Si somos cristianos, tenemos que atuar como cristianos. Y aprovecha que yo estoy tranquilo hoy. Ya les voy a meter un velo en la cabeza de todo el mundo y un vestido en todo el mundo. Las niñas van a venir así. Como una monja. ¿Dónde vamos? La iglesia. Como una monja. De acuerdo a la edad. Busca. Por eso hay Biblia para niños. Hay Biblia para niños. Con historia para niños. Entonces, usted que tiene cinco hijos. Marisol. Ya ven y uno de camino. Entonces, tiene que hablar con un tiquito de una manera, con el más grande, de otra manera. y enseñar que el más grande sea ejemplo de lo más pequeño. O sea, es un trabajo árduo. No es fácil. No es. Pero te toca. Quiso ser padre. Quiso ser madre. Ah, yo no quise, pastor. Bueno, algo usted hizo para embarazarse. Y no fue el Espíritu Santo. Le toca ser responsable. Vamos correr. Vamos tener el otro mes marcar otra reunión. Amén. Y vamos hablar siempre una vez al mes para que usted aprenda y ajude sus hijos y ajude sus nietos y ajude su familia. Presentar un frente unido. Dios no es Dios de confusión. Yo le puedo mandar, hermano Ignacio, yo le puedo mandar eso. Si me piden, le puedo mandar. Dios no es Dios de qué? Sino de paz. Los padres tienen que estar de acuerdo en los métodos y prácticas que van a utilizar para educar a sus hijos. Los papás tienen que estar de acuerdo, mi hermano. Tú no puedes, a la mamá, o el papá poner el hijo en disciplina de castigo y la madre va allá y lo saca. ¿Qué está haciendo ahí? No, mami, que papi me regañó y me puso encerrado en el cuarto. Vete de ahí, sale para afuera. Oiga, ¿qué te pasa? El que lo puso en disciplina es el que lo va a sacar. Si mi esposa dijo que te quedas ahí, yo no te puedo sacar de ahí. El que te va a sacar es la que te puso ahí y por algo te puso ahí. Eso tú arreglas con ella. Yo no estoy aquí para ser su salvador. Su salvador se llama Jesucristo. No vine aquí a salvarme, te hijo. Mami, salva me. tú no eres su salvador. Su salvador se llama amigo, ora y pida a Jesucristo que te salve. ¿Amén? ¿Quién está comprendiendo? Tiene que educar en un acuerdo, tiene que haber acuerdo. Lo que uno dice, el otro tiene que ponerse de acuerdo. Y si no está de acuerdo, entonces te deja el niño allá, enciérrate en el cuarto y habla con tu marido y habla con tu mujer para que se pongan de acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucede? No, yo creo que tú estás exagerando, pero nunca frente a los hijos. Nunca frente a los hijos. No discuta frente a sus hijos. No lleve sus problemas de mal casamiento para tus hijos que ellos no tienen culpa que tú no supiste elegir y ahora tienen que llevar tu cruz pesada. Cada uno eligió con quien quiere casar y ahora lleva la cruz. ¿Amén? Ahora regla lo que está mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros casamos, mi hermano, venimos de dos familias diferentes, educación es diferente y un montón de problemas. Uno trae problemas de un lado, el otro trae problemas de otro y se juntan los problemas demasiado problemas. Entonces, usted va a buscar el pastor y va a pedir consejería. ¿Va a pedir? Pastor, aconsejanos aquí porque tenemos que arreglar aquí la cosa porque no podemos estar llevando eso para los niños. No es problema ellos, ellos no tienen culpa. Que ustedes están desentendiendo, no están comprendiendo o por educación porque uno rala para un lado y el otro rala para el otro. No, hermano, tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber respeto. Una relación solo perdura cuando hay respeto. Tiene que aprender a respetar su cónyuge, respetar la pareja. Uno tiene que respetar al otro. ¿Van a estar de acuerdo? No siempre. No siempre. De acuerdo, digan, no siempre. Pero respeto, siempre. No van a estar de acuerdo, pero tienen que respetar. Así funciona la vida. Nosotros vivimos rodeados de personas, cada uno piensa de una manera distinta. ¿Sabe lo que nos une? La escritura, la palabra. Yo pienso de una manera, yo pienso de otra. Déjame ver lo que dice aquí, lo que está escrito aquí. Ah, aquí dice eso, ni usted ni yo es lo que está escrito. Acabó. Acabó el problema. ¿Quién me está comprendiendo? Acabó el problema. Porque si hay alguien que no se equivoca, es Dios. Y si Dios dice que es así, es así. Le guste o no le guste. That's it. Entonces, lo que nos une es la palabra, es la escritura. Entonces, puedo yo pensar de una manera, mi esposa pensa de otra, yo tuve una educación, ella tuve otra educación, pero nos estamos dejando educar por Dios. Nos estamos dejando educar por Dios, por su palabra. Entonces, tranquilito, entre en un acuerdo y si no hay acuerdo, ya la oficina va a quedar lista esta semana. ¿Sabes qué es la oficina? ¿Verdad? Ya la oficina va a quedar lista esta semana. Vamos a la oficina del pastor para que nos pongamos de acuerdo. Y me gusta la oficina cuando nos dice Giselle, chama fulana de que el pastor esta llamando la oficina. ¿Qué fue lo que yo hice? Pastor me esta llamando la oficina. Santo Dios, eso de él pasó a llamar la oficina y yo iba así. Ay Dios mío, que juicio. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué quiere? ¿El pastor conmigo? Ay Dios mío. Debe mi abracón la pastora que es más suave. Pastora, quiero que el pastor siempre ha sido así y eso no va a cambiar nunca. Eso no va a cambiar. Eso es así. Tres, ama tu hijo. Ama, ama tu hijo. Mirad con gran amor nos ha otorgado el padre para que seamos chamados hijos. Yo hablaba con una persona esta semana. ¿Se sabe que en el espiritismo los espíritus llaman sus servientes de caballo, ¿verdad? Caballo. Tú no sabías de eso. Caballo. ¿Quién sabía? ¿Quién sabe de lo que estoy hablando yo? Bueno, los espíritus aquí saben, los demás no saben nada. Caballo. ¿Candello te llama? Caballo. ¿Anaísa llama? Caballo. Porque transporta. Tú lo transportas, lo llevas donde lo quieras. Caballo. ¿Dios nos llama? Dios. Mira que cosa absurda que una persona sirva a un espíritu que lo llama caballo. ¿Quién ya le gusta? Soy caballo. ¿Quién? Yo no puedo con eso, hermano. Yo no sé en qué mundo estoy viviendo. ¿Dios nos llama? Los demonios nos llamamos? Caballo. Caballo es tú, tía. Así como Dios nos ama con nuestro menos que perfecto estado somos perfectos, hermanos. No. Así debe ser nuestro amor a los hijos no basado de acuerdo a su comportamiento perfecto. Sus hijos van equivocarse. Sus hijos van equivocarse. van a equivocarse. Van a hacer cosas malas. Van a hacer cosas que no deben hacer. Van a hacer cosas feas. Pero ¿quién nunca lo ha hecho? Que tire la primera. Ame a su hijo. Ame. No significa, mi hermano, que amar a su hijo es estar de acuerdo con lo que está haciendo. No tiene que ver una cosa con otra. Lo amo, pero no estoy de acuerdo. Haga la cosa bien. ¿Quién está comprendiendo? Haga la cosa bien. Lo amo, pero no significa que si está haciendo algo malo yo voy a estar. No, no, no. Lo voy a reprender. Lo voy a disciplinar. Lo amo. Voy a tratar con amor. Pero él que ama, vamos a leer ahí, disciplina. Padre que ama, disciplina. Le duele más a usted que a su hijo. Le duele más a usted que a él. Y por eso que algunos no disciplinan. Porque no quieren sentir el dolorcito. Dice, es que yo soy nice. No, no, no. Tú eres cobarde. Cobarde. Por eso la gente no viene que yo le hablo las cosas así como son y no le gustan. ¿Cómo yo hablo cobarde de una manera suave? Débil. Débil. Se escucha mejor. Porque tú eres débil. Débil se escucha bien, ¿verdad? No es que así duele mucho. No quieres sentir el dolor, entonces no habla y no reganja y no disciplina. No es porque tú eres nice, porque tú estás huyendo del dolor, porque te duele más a ti. Disciplinar a tu hijo que él. O no le duele. Duele más a uno. Tiene que reganhar o tiene que pegarle. No hace falta pegarle, hace falta disciplinarle. Yo nunca pegué a mi hija, nunca hubo necesidad. La educamos en la palabra, nunca hubo necesidad de eso. Cuando hay una disciplina, cuando hay una educación, no hay necesidad. ya la paliza es cuando ya ya la criatura salió requetenecio. Salió de los parámetros ya la paliza. Y si usted no la da, la calle lo va a dar a él. La calle lo va a dar. La calle lo va a dar. Si usted no disciplina, el mundo lo va a disciplinar y le va a dar duro. Y lo va a dar duro. Porque a ellos no le importa. Ellos no van a sentir el dolorcito que usted siente como madre. Ellos no lo van a sentir. Entonces, disciplina con amor, pero disciplina. Disciplina con amor, pero disciplina. Y como dijo mi esposa aquí, la vida dice que nosotros tenemos la tendencia a la inclinación al mal. Usted no necesita enseñar el mal a su hijo. Usted enseña lo bueno. Lo mal aprende solo. Lo mal aprende cuando usted ve que está inclinando, ya tiene que comenzar a cortar. A cortar. El mal se corta por lá. No deja crecer. No deja crecer. Porque se va a poner difícil. Se va a poner difícil. Yo, mi pastor, contaba una historia. Contaba una historia cuando yo comencé en Cristo. Él decía, el pastor Meireles, decía, una señora tenía su hijo y su hijo iba a jugar en la casa del vecino y siempre que venía traía un juguete. Siempre que venía traía un juguete. La mamá, ¿y de dónde es eso? No, yo lo encontré allí. Me entiendo. Y la mamá nunca averiguaba para saber si era verdad lo que está diciendo. Y ese muchacho, no, fulana me dio, te dio, déjame averiguar si realmente, fulana, usted regaló eso a ese niño. Tú no puedes decir, ah, porque me regalaron. ¿Quién te regaló? ¿Quién te regaló? ¿Quién? Ah, fue don Ismael. Ah, llámano. Ismael, tú regaló ese juguete a mi hijo. ¿Quién? Tienes que preguntar y tener que saber. Ah, papo, tú, tú, tú averiguando si tú hablo en la verdad. Estoy. No tengo derecho a hacerlo. Soy tú. Hermano, ponga la cosa, ponga la casa en orden, porque está un relajo hoy en día. Está un relajo, que los niños están mandando a los padres. Ya los niños son los que dan las órdenes. Ya los niños son los que hacen lo que les da la gana. No funciona así, hermano. Ponga la cosa como es. Tú no puedes querer cambiar la cosa. Va a salir mal. Entonces, ese niño creció así. Siempre traía algo para la casa. Y cuando ya creció en la edad, se metía en el mercado y metía las cosas adentro. Yo creí que yo hice eso una vez. Es que yo no nací para ser ladrón. Nunca me salía bien. Me tomé una paliza una vez. No salí para acá. No servía yo. Entonces, lleva las cosas escondidas. La madre no pregunta. Para resumir la historia, el muchacho creció un ladrón. Un ladrón. Pero él va creciendo. ¿Se sabe que los robos comienzan de pequeño? Una cosita hoy, una cosita más grande mañana. Ya cuando grande, a mí me invitaron con 16 años a robar un banco. Porque mis amigos eran todos ladrones. Uno robaba los buses, asaltaba. Y él dice, no, y tenía ahí una ametralladora guardada. Vamos a robar un banco. Yo tenía miedo de morirme e ir al infierno en ese entonces. Lo que me libró mucho de meterme en eso es que yo tenía miedo de ir al infierno. Porque yo crecí escuchando cielo, infierno, cielo, infierno. Y yo crecí con ese temor de irme al infierno. Entonces, el muchacho se metió a robar. Un día, ya tenía, la policía todo lo conocía porque entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Y le dieron una paliza toda arrebentada y lo prendieron y lo metieron en la cárcel. Le dieron una sentencia, pero le dieron una paliza que lo arrebentaron al muchacho. Y la mamá lo iba a visitar y todo lo que pedía, la mamá lo traía. Mami, ¿me consigue eso? Y ella buscaba una manera de traerlo. Mami, ¿me consigue aquello? Y yo traía una manera. Y un día le pidió que traiera un garfio y ella metió dentro de un pastel que hizo y lo llevó para él. Y él dijo, mami, ¿sabes por qué yo estoy aquí? Ella dijo, sí, mi hijo, porque usted ha robado, usted ha hecho cosas malas que no debería hacer. Y él dijo, no, mami, yo estoy aquí por su culpa. Porque cuando yo era niño, yo traía las cosas a la casa y usted nunca me corrigió, usted nunca me dijo que estaba mal, usted nunca me repreendió, usted nunca me enseñó y yo seguía haciendo. Y agarró aquel tener y metió en el cuello de su mamá. Ahí mismo la cárcel. Ahí mismo. Entonces, el niño tiene que ser disciplinado. Él no disciende lo bien de lo malo. Tiene que entender eso está malo, está malo. Y eso está bien, está bien. Pero tienes que hacer su papel aunque le duela. Está claro, ¿verdad? Le va a doler, créemelo. Los que han disciplinado a su hijo saben lo que yo estoy hablando. Duele. Pero tienes que hacerlo. ¿Está claro? Bueno. Quinto. Ten tus emociones bajo control. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. La manera en que correspondemos a nuestros hijos les enseña a tratar con las situaciones de la vida. Hay momentos que tú estás muy nervioso, muy estresado, acálmate y después corrige. Amén. No lo haga si está con el estrés allá en el cielo. Respira, espera, que pasen las horas y después usted conversa, después usted lo arregla. No haga nada con las emociones porque tu hijo va a aprender de lo que tú le enseñas. Amén. Él va a aprender y así él va a lidiar en la calle de la misma manera. Ya sabe que en la calle la cosa es diferente. Es diferente. Entonces...